Subtitulado por Jnkoil 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 salgan conmigo a ver esos más allá abajo por estar aquí por estar aquí abajo allá caminando uy el tanque el tanque uy la derecha la derecha ok tirme balas el granado no pero estaba bueno ese toque si hubiera matado a ese maestro si hubiera matado a ese maestro el objetivo Charlie está destrozado hay dos maestro ahí arriba bien acuérdese ahí Perse ahí arriba 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 Perse agarremos la bandera esos maestro ya se los van a echar listo ahí vienen esos maestro tome tomate uno tiene más hay unos francotiradores ahí al frente velo ahí lo marqué tome mira estoy viendo un soldado computador que enemigo al este de tu ubicación a otro lado en el lado poco en el temcho aparente por al deito estoy por aquí estoy por aquí el link el link al este de tu posición actual hay un shortage pesado en el evento x2 claro devueltas porque si no nos llaman franque tiradores como cayo el cuadro ahi? que bueno yes vamonos vamonos que nos falta? no esto, esto y yo me imagino un bau aahhh lo maje yo lo mate tome lo mate jajajajajaja que buena ay no veo que ven a un tanque es un punto cualquier trouble de una foto ahora Si Le damos los primeros 40, 21, 34 Madre que loco Ay no tengo RPG, no tengo nada, soy como médico Le gano? Si El punto era mío Para el helicóptero A ver hágalo listo